Batalla en el equipo de la maestra Eva Illón. Ella esta temporada vino por su revancha y ahora su meta es llegar a los conciertos en vivo. Ingresa al ring Naomi Chávez. Su contrincante es arequipeña y viene a demostrar que lleva el criollismo en la sangre. Ingresa a este ring para dar batalla Lizeth Ibarcena. Que comience la batalla. Por una vereda viene cabalgando José Antonio se viene de este barranco a ver la flor de diamante caer en un pere pere criollo va a lo largo del camino con jipijapa panuelo y poncho blanco del hilo. Mientras corre la mañana su recuerdo juguetea y con alegre retoso el caballero bajarea. Fina garoa de junio le besan a dos mejillas y cuatro cascos cantando pan camino y a mancae. Qué hermoso que es lichala cual elegante y garboso sujeta a la fina rienda de cera que es blanca y rojo que dulce o viernes fresco con solos cintas de ceras al varón que otro gracioso al crigoño verde. Sí, ahí. José Antonio, José Antonio ¿Por qué me dejaste aquí cuando te vuelve a encontrar que sea junio y ni garue me acurrucaré a tu espalda bajo tu poncho de río llenas y tarde el sombrero quiero ver tus amancas que recojas para ti cuando la cruza te lleve ese es tu sueño logrado de tu caballero de paso aquel del paso peruano y sé qué hermoso que es mi chalá el del paso peruano qué hermoso que es mi chalá el del paso peruano el del paso peruano el del paso peruano mi chalá mi chalá mi chalá fuerte aplauso qué bonita nuestra música mi chalá la música